a lo que serán las elecciones de agosto. Otro de los frentes que ha presentado listas y que tendrá interna aquí en Varadero es Cumplir. Esta es la lista que lleva como candidato a Florencio Randazzo y aquí en Varadero la interna se va a dirimir entre Santiago Erros, por un lado, representante de la agrupación Evita, y Juan Ramos, el exfuncionario del carocismo, que irá en la otra lista y vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día, Danilo. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la audiencia en esta mañana media fea en el clima, pero bueno, poniéndole la mejor cara este tiempo. Bueno, pero ya está en el clima de elecciones. Sí, totalmente. La verdad que uno siempre está trabajando, nunca deja, más allá de una circunstancia electoral o política que vivimos actualmente, sino que uno siempre ha estado tratando de acompañar a la gente en lo que ha podido, desde su lugar, como un vecino de Varadero comprometido con lo que pasa cada día, en los diferentes espacios, ¿no? Desde la pérdida de empleo, el trabajo que realmente no se encuentra hoy cuando se pierde en Varadero y lo que está pasando con la seguridad, que es un tema muy preocupante para toda la sociedad varaderense cuando estamos teniendo hechos delictivos de mucha envergadura prácticamente todos los días en nuestra ciudad, cosa que hace algunos años no pasaba y a lo que todavía no estamos acostumbrados como pueblo, un pueblo tranquilo que ha perdido la calma, que ha perdido la seguridad y muchas veces la capacidad de estar tranquilos en las calles. ¿Y cuál es el factor para vos que ha detonado en todo esto? Yo creo que, bueno, si bien hay cosas que vienen de arrastre, estos últimos 16 meses también se han tomado medidas económicas que no han estado realmente a la altura de lo que la sociedad necesitaba, sino que han perjudicado totalmente a la población en su conjunto. Yo creo que hay una falta de sensibilidad social en cuanto a las políticas económicas que se están tomando, que obviamente los principales afectados son la clase trabajadora y la clase media de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, medidas de ajuste que no condicen con lo que necesita una sociedad, que generan pérdidas de fuentes de trabajo, empresas que cierran, un comercio que vende poco, que era chica, que despide empleado, obviamente termina en un círculo concéntrico y hoy Varadero no está alejado de esa realidad, sino que corresponde a la lógica de lo que pasa a la provincia y lo que pasa a la Argentina, ¿no? Porque somos una ciudad que está dentro de este país con toda la crisis económica que estamos sufriendo y, bueno, hoy los hijos de Varadero en muchos casos están mirando un horizonte, tal vez en otra ciudad, porque en Varadero ni el pibe que termina la escuela, ni la persona que se queda sin trabajo, tiene hoy posibilidades concretas de conseguir un trabajo o de reubicarse en algún lugar exacto. Ahora, ¿la culpa de todo lo tiene Macri o también ustedes hacen una autocrítica que esto tuvo que ver el gobierno de Cristina Kirchner? Yo, obviamente, hago una autocrítica que hay problemas conjunturales de arrastre, pero, obviamente, también entiendo que estos últimos 16 meses han profundizado políticas económicas que no han estado, obviamente, favoreciendo a los trabajadores, sino el desmedro de ellos totalmente. Juan, ¿y esa autocrítica incluye, por ejemplo, hoy que vos estés en otro espacio político? Porque, digo, vos eras un militante kirchnerista y hoy estás más del lado de Florencio Randazzo. Yo, en sí, quiero hacerte una aclaración. Yo siempre estuve afiliado del partido justicialista y me reconozco como peronista. Si bien pudo simpatizar con las políticas del gobierno de Néstor y de Cristina, que hay cosas que son, obviamente, superadoras y muy buenas, siempre me ha reconocido como peronista y destaco todas las cosas buenas que se han hecho y también digo lo que para mí estuvo mal, porque yo creo que una sociedad necesita la autocrítica ante todo y las cosas que estén mal hechas hay que decirlas y las que estén mal hechas hay que defenderlas y reconocerlas y continuarlas. Yo creo que todo gobierno que haga una medida política que sea coherente y que sea buena hay que defenderla, hay que promulgarla y hay que continuarla y se tiene que profundizar. Lamentablemente la sociedad argentina está acostumbrada a que el gobierno que llega borra lo que hizo el anterior, destruye todo y quiere refundar todo de cero y por eso también el país hoy está viviendo lo que está viviendo, porque falta continuidad de políticas claras. Si bien hay políticas en todos los gobiernos que han sido buenas, hay muchos que no han sabido continuarla, sino que la han tratado de destruir y desprestigiar y así también se va generando una brecha social muy importante donde la sociedad se divide entre buenos y malos, entre blancos y negros y eso creo que no tiene que pasar más. Nosotros somos un pueblo, somos una sociedad y lo que pasa a nivel nacional repercute obviamente en nuestra localidad que es Varadero. Yo como joven, Danilo, permitime decirte que yo quiero soñar con un Varadero inclusivo, con un Varadero que no expulsa a sus hijos, con un Varadero que no mande todos los días 700 pibes a 60, 70 kilómetros a laburar a Toyota, a Quilmes, con un Varadero que esta semana no tenga 100 echados de atucha. Quiero soñar con un Varadero que tenga trabajo. Y donde yo pueda el día de mañana ver crecer a mis hijos y a mis nietos en un lugar con seguridad, con futuro. El Varadero que yo viví en mi infancia, quiero tratar de preservarlo, pero quiero mejorarlo. Quiero un Varadero con educación de calidad, con un hospital modelo, con todas las especialidades. Yo estoy cansado que me digan que no se puede. Yo creo que se puede, totalmente. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Porque digo, hace 30 años que estamos esperando que eso suceda. Y siempre son anhelos, anhelos de campaña y nada más. Está bien. Yo la verdad, Danilo, que nunca fui ni concejal ni fui intendente. Simplemente desarrollé una gestión cultural allá abajo, en el fondo del tarro, un puesto relevante. Nunca tuve la oportunidad de tener un lugar de decisión para tratar de plasmar esos anhelos en realidad. Bueno, pero eres un funcionario que estabas muy cerca del intendente Carosi en ese momento. Yo me desempeñaba en el área cultural, o sea, me desempeñé en esa área y traté siempre de estar a la altura de las circunstancias de lo que fue lo relacionado a la cultura y lo relacionado a lo social, tal vez. Pero nunca tuve la decisión del gobierno ni las facultades para tratar de probar ninguna de esos tipos de medidas que puedan favorecer a la ciudad. He encantado de hacerlo siempre que he podido como vecino, colaborando desde afuera. Y yo entiendo que hay y tiene que haber un trabajo de un Consejo Liberante proactivo cerca de la gente. La realidad es que hoy los concejales actuales no los veo cerca de la gente, no los veo cerca de las necesidades, algo alguno. Pero la mayoría vive alejado de lo que pasa realmente con la sociedad. Yo creo que si bien el Consejo Liberante tiene que tener un rol de contralor de lo que hace el Poder Ejecutivo, porque obviamente sabemos que los poderes ahí vienen tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El concejal a nivel legislativo, Embaradero, a nivel ciudad, tiene que estar cerca de los vecinos, escuchándolo, tratando de plasmar proyectos... ¿Que vos decís que los concejales no caminan la calle? Totalmente, totalmente. Ya que yo no los he cruzado a muchos, casi nunca, y a ninguno. Ajá. ¿Y Peteco? No, yo creo que sí, que Peteco debe ser uno de los pocos concejales que camina, eso no lo voy a negar y lo reconozco. No, no tengo ningún problema con ninguno. Igual te digo, yo tengo diferencias políticas, no tengo diferencias personales con nadie. Lo que sí planteo es que yo creo que el Consejo Liberante, si bien es un rol legislativo, donde el concejal no tiene presupuesto para desarrollar obras y para impulsar proyectos, tiene que escuchar a los vecinos, porque si el vecino no logra llegar al concejal para plasmarle la necesidad de un barrio, que el concejal pueda pedir un pedido de informe, pueda en base a eso tratar de negociar el presupuesto de la ciudad, decirle a la intendente, hay que cargar esto, hay que sacar esto, porque lo necesitan los vecinos, es muy difícil, es muy difícil que el concejal esté interiorizado a los problemas. Se va a interiorizar leyendo lo que dice un medio digital o escuchando la radio. Yo creo que el concejal se tiene que interiorizar escuchando al vecino, que es lo que yo quiero hacer. Por eso estoy trabajando para eso y de hecho camino a la calle de Varadero para escuchar y ver las necesidades que hay en la ciudad. Juan, cuando decís de las necesidades que hay en la calle y que hay en la sociedad, vos mencionabas recién sensibilidad social. A ver, explícame por favor, desde tu punto de vista, qué es lo que vos determinás como que falta un poco de sensibilidad social. Yo creo que hay una desinformación y me parece o hay un desconocimiento o un conocimiento que no le importa de la realidad que vive la gente de Varadero. La gente de Varadero hoy en primer lugar vive una crisis laboral y de desempleo total y de seguridad y el vecino tiene en primer lugar pánico de perder el trabajo porque sabe que no va a poder encontrar otro trabajo de calidad ni precario te diría hoy porque no hay posibilidades laborales. Por otro lado, el vecino está temorizado porque si sale de la calle, te roban la luz del día, te roban la mano armada, te rompen las vidrieras, te saquean los negocios. Por otro lado, hay una falta de presencia del Estado municipal en muchos lugares del partido de Varadero. Las delegaciones están totalmente postergadas. Y yo creo que si bien hay algunas acciones de obra pública que son muy importantes y las reconozco, yo creo que el municipio no está acompañando ni la oposición tampoco a los sectores más postergados que son los que están padeciendo totalmente el ajuste económico y la pérdida de trabajo. Por eso me refiero con la falta de sensibilidad. Y desde la asistencia social, ¿cómo ves el tema? Yo creo que la palabra asistencia social no la comparto. Lo que a mí me gustaría más es que haya un acompañamiento del Estado que sea inclusivo pero que sea de capacitación también permanente. Que a la gente la podamos contener pero también la podamos capacitar porque todas las personas de Danilo quieren poder tener los medios propios para tener un trabajo digno y una capacitación de calidad. Y yo creo que hoy eso no se está brindando porque las personas no tienen el acceso a una capacitación de calidad, tampoco tienen la posibilidad de trabajar con un trabajo de calidad y un sueldo digno, sino que en Varadero tienen que estar buscando alguna changa ocasional y hoy con la pérdida de fuentes de trabajo también ese mercado subalterno que son las changas de los pintores, los albañiles que todos los días salen a ganarse el pan en la calle dignamente y que son los que construyen los cimientos de nuestro pueblo o no encuentran trabajo porque la mano de obra realmente no tiene dónde. El mercado está muy fría la economía, no hay plata circulando y la gente que no sabe si va a tener trabajo mañana prefiere guardar la plata en su bolsillo y comer o ver antes de hacer una pieza o levantar un tapial o techar una casa. Ahora, lo que también yo pensaba recién mientras te estaba escuchando, este gobierno ha implementado por ejemplo lo de la Casa de la Mujer, que se están dando talleres, los programas recreativos en los barrios con deporte y también con educación, ¿vos no crees que eso se alcance de alguna manera o que vaya trabajando en esto, siempre siguiendo esto que decís de la falta de sensibilidad social? Sí, son medidas paliativas, pero con la Casa de la Mujer está bien que haya talleres y todo, pero la gente con la Casa de la Mujer no va a comer, los 300 puestos de trabajo que se han perdido en el último tiempo en Varadero no se van a recuperar con eso, yo creo que hay que tomar políticas de fondo que sean realmente reales, que es una solución y una contención al vecino que lo está necesitando. Está bien que haya talleres, está bien que se apuesta la cultura y la educación porque eso no es un gasto sino para mí es una inversión y siempre se debe apuntar a eso y de hecho es algo que yo apoyo totalmente por comparto, vengo de la docencia, soy docente y siempre voy a apoyar la educación y lo que decía, recreación, cultura, deporte, porque son formas también de contener a la sociedad, pero con eso solo no alcanzo a la niña. Juan, volviendo a tu candidatura política, en este sentido sentiste diferencias, ¿qué te llevó a hoy participar tal vez solo, alejado por ahí de lo que era el núcleo del carrocismo? No, yo tengo un equipo de trabajo que me está acompañando, gente joven no solamente en edad sino también en la participación política, yo entiendo la política como una vocación de servicio, o sea entiendo que la política es buena, la palabra política es buena, lamentablemente mucha gente la ve como mala por las acciones que han cometido los hombres, que haya malos hombres que se sirvan de la política para beneficio personal, no quiere decir que la política es mala, sino que malos son esos hombres. Y yo entiendo que como joven quiero participar, quiero que la sociedad me dé la posibilidad de mostrarles que hay otra sociedad que puede existir, que hay un consejo liberante que puede existir, que nunca lo hemos visto, que el concejal tiene que tener un rol más participativo, y quiero demostrarles que puedo estar a la altura de las circunstancias, que me den la posibilidad de mostrarles que voy a seguir estando en la calle, que voy a seguir acompañando a los vecinos, que voy a estar a las delegaciones, porque la realidad es que hoy Alcina, Cortela, Coloma, los territorios de Islas, la gente está abandonada, o sea muy sola, sin la presencia real del Estado, cuando tiene que estarlo, voy a tratar de la banca, tratar de promover políticas proactivas o proyectos para impulsar el parque industrial, que alguna vez es una realidad, que tratar de fomentar, de algún lado ayudar al municipio, porque yo creo que el concejal tiene que también ayudar a gobernar la ciudad y de esa manera tratar de impulsar políticas que tienen en que alguna empresa se radica en Varadero, hay que buscarla, hay que salir, golpear puertas y cansarnos, no importa el gobierno ni el color político, Danilo, no importa que la gente de Varadero tenga trabajo, tenga salud, tenga un hospital modelo, que todas las especialidades se puedan tener, y se puede, yo creo que se puede, Danilo. Te han señalado como un traidor al carocismo, vos lo sabés a esto, digo, de que lo han manifestado en reiteradas oportunidades, muchos tal vez más del núcleo duro del carocismo, digo, ¿cómo tomás vos eso? Porque hoy estás tal vez en una línea distinta, por afuera, no integrando la lista que lo lleva al ex intendente Carosi, terminaste, tenés mala relación con él, no tenés relación. No, yo no tengo ningún problema con nadie, de hecho, yo siempre voy a apostar al diálogo, yo creo que el diálogo es la única forma de construir una ciudad íntegra, una sociedad íntegra, yo creo que el diálogo tiende puentes, y realmente para construir el Varadero que queremos, tenemos que tener la capacidad de saber escucharnos, de saber hablar, yo como joven apuesto eso, no tengo ningún problema personal, te lo repito, tengo diferencias tal vez políticas, creo que el gobierno de la ciudad, o por lo menos del Consejo Liberante, hay que hacer las cosas diferentes, no le guardo a nadie, ni mucho menos, me puedo sentar a hablar con todos, y quiero hablar con todos porque yo quiero demostrar que con el diálogo vamos a construir el Varadero que necesitamos, vamos a tratar de salvar nuestra ciudad, porque nadie quiere un pueblo fantasma en Varadero, todo lo contrario, yo quiero una ciudad abierta, una ciudad participativa, donde todos los vecinos puedan acercarse al Consejo Liberante, a plantear sus dudas, sus inquietudes, y también hablar sobre el proyecto y hacerlos en conjunto, porque el concejal tiene que saber escuchar al vecino para poder calmar la voluntad del vecino en un proyecto y en la banca, y para eso quiero estar yo. Juan, y tomar la decisión, digo, de acompañar a Florencio Randazzo, ¿por qué crees, o crees vos, que Randazzo es uno de los candidatos potables para esta elección? Juan, porque su desempeño como funcionario fue excelente, la verdad que transformó las áreas que estuvo a cargo, le dio un contenido, le dio un funcionamiento, y creo que cumplió las expectativas de muchísimos, es una persona que apuesta al diálogo, que yo creo que tenemos que dar la posibilidad de que llegue a ser presidente, porque nunca lo fue, para poder juzgarlo realmente, y me parece una persona transparente, que siempre que lo hemos escuchado, apostado al diálogo, siempre nos ha dicho, nosotros tenemos que dialogar con todos para construir la sociedad que el pueblo argentino quiere, y en base a eso me parece que entendemos que en el pasado hubo cosas que no estuvieron bien, y tampoco en el presente se está haciendo todo bien, entonces creemos que somos una alternativa para hacer las cosas un poco mejor todos los días. Ahora, vos sabés que también Randazzo tuvo sus cosas, porque digo, los accidentes de los trenes, Juan, esto también le... Sí, los accidentes de los trenes fueron previos a Florencio, acordate que él llega al Ministerio de Transporte cuando se lo anexionan al Ministerio de Interior, porque previamente pertenecía al Ministerio de Infraestructura, él no estuvo cuando fueron los accidentes que había dos secretarios de transporte que fueron removidos, posteriormente a eso, a él le llega el Ministerio de... se anexiona a Interior a Transporte, y él ahí tomó... Está bien, pero vos sabés que a lo largo de su carrera como Ministro de Transporte tuvo que cargar con eso. Sí, obviamente, pero no fueron durante su gestión, antes, quiero decir, él obviamente heredó el problema totalmente, la realidad es que el sistema ferroviario de la Argentina desde la década del 90 fue desmantelado, no tuvo inversión, o han negociado de algunos, y cualquier país que quiera ser industrializado necesita totalmente tener un sistema ferroviario de primera. Aquí el transporte de carga, hoy la Argentina no es competitiva, porque te sale más caro tener un flete de Formosa a Buenos Aires que mandarlo de Buenos Aires a Europa en barco. Imagínate el costo que le da a un camión. Juan, nosotros si queremos ser un país industrial y estar insertos realmente a nivel continental y tener participación y ser competitivos, tenemos que hacer un sistema de transporte que sea barato, que sea de calidad, que sea seguro, y eso desde el tren. Juan, ¿y vos creés que con eso alcanza, digo, como para manifestar a una plataforma política, sobre todo el hecho de un convencimiento del electorado para estas elecciones? Porque obviamente habrá que hacer un repaso de toda su carrera política de Florencio Randazzo y la gente después pondrá en la balanza qué es lo que elige de cara a las próximas elecciones de agosto, ¿no? Sí, totalmente, la gente evalúa, la gente, lo bueno también de que estemos a esta altura hablando de estas cosas, ni lo que decir que la sociedad y la democracia han madurado un poco y que se puedan dirimir estas cosas, ojalá se hubieran dirimido en unas PASO, porque es una ley que fue sancionada para eso, el otro sector no quiso participar a las PASO y está bien, es respetable, cada uno tendrá su opinión, nosotros no hablamos mal de nadie, sino todo lo contrario, buscamos dialogar y tratar de consensuar, y la sociedad evaluará si Florencio cumple las expectativas, y en los locales evaluará si yo estoy o no a la altura para estar en el Consejo Deliberante, lo único que desea hacer y siempre es trabajar, y quiero seguir haciéndolo desde el Consejo. Creo que tengo una mirada joven para aportar, creo que Varadero se merece tener nueva sangre en el Consejo Deliberante, gente joven, con impulso, y la sociedad lo valorará si estoy o no a la altura de la circunstancia. Yo de mí voy a poner todo, como lo hago siempre, voy a seguir estando con los vecinos, escuchándolo a todos los actores de la sociedad, porque yo amo a mi pueblo y quiero ver a Varadero mejor, y quiero que mis hijos vivan en Varadero y tengan el día de mañana la suerte que yo tuve de chicos. Bueno, y hoy te toca en una interna, digo, con Santiago Erros, que fue un poco también un militante con vos en aquel momento de Levita. Sí, Santiago es un amigo, hemos hablado, hablamos siempre, no tenemos nada que decir, es un amigo mío personal y todo bien. Ajá. ¿Y no hubo posibilidad de lista de unión? Porque digo, si estaba esa buena relación, esa buena amistad, ¿por qué no llegaron a un acuerdo y no esgrimieron en interna? No, bueno, se dará después de las PASO, seguramente, con Santiago Erros, tengo la mejor relación, no hay ningún problema en ese sentido, y también es un pido muy capaz, así que está todo bien y hay diálogo, de hecho, no hay ningún problema, te lo repito. Estamos escuchando a Juan Ramos, es el candidato a primer concejal en este espacio cumplir, que lleva como candidato a nivel provincial, como senador nacional a Florencio Randazzo y Florencia Casamiquela. Juan, hubo también muchos cuestionamientos que nosotros incluso aquí en la radio los hemos comentado, relacionado con un poco tu actividad en estos últimos tiempos, relacionado a tus fotos en las que apareciste en algunos merenderos, fotos en las que apareciste con José Vicente Pancel, un hombre relacionado pura y directamente con el radicalismo, algunos cuestionamientos que llegaron desde Cáritas, por ejemplo, que te habían sacado una foto y te dijeron que ellos no te habían invitado a vos para hacer esa actividad, etc. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es por José Vicente y después te profundizo sobre esto. Sí, con José Vicente nosotros participamos, tengo además una amistad, una persona que aprecio mucho, estamos trabajando en el sector cultural, yo también lo consulto mucho a José por su trayectoria, por ser también un parte fundacional... Qué raro un radical y un peronista que se lleven bien. Es que yo, Danilo, te lo digo desde el que comenzó la nota, yo apuesto al diálogo, si yo quiero participar en un varadero inclusivo, quiero que la sociedad esté un poco mejor y yo creo que se puede tener un varadero mejor, hay que apostar al diálogo con todos los sectores. A mí las banderas políticas no me diferencian, no me alejan de ninguna persona, al contrario, me encanta debatir, me encanta escuchar y yo me enriquezco del diálogo con todos, hablando con José, hablando con vos, con cualquier persona, saco todo lo positivo para hacer un poquito mejor, aprender un poquito más y esa experiencia volcarla a favor de la gente. Creo que si todos hacemos eso, estaríamos mucho mejor como país, creo que hay que hacer eso, hay que tender puentes. Sos como Roberto Carlos, vos tenés un millón de amigos. No, no, un millón de amigos no, seguramente habrá gente que no me querrá, hay gente que me querrá y tiene que ser así, si no, no sería normal, ¿no? Pero bueno, el que me quiere que no me querrá y no me querrá por como soy, yo soy transparente, yo soy lo que ven con estos errores, con aciertos, con desaciertos, con teleflaco, lindo, feo, lo que sea, pero soy esto y soy transparente y es el lenguaje que sea largo, voy de frente y hablo como soy y trato de expresarme y quiero que la gente sepa que puede que puede confiar en mí y yo confío en la palabra, yo confío en la palabra que es lo que siempre me enseñaron en mi casa y en mi familia, confío en la palabra y soy una persona de palabra. Ahora, digo, volviendo al tema de la campaña, te hemos visto en todas estas fotos que has aparecido los merenderos y qué sé yo, digo, bueno, fue un poco lanzarte tu campaña política porque eso te llevó a varios cuestionamientos. No, sí, pero... Te hemos criticado y me hago cargo y te lo vuelvo a decir ahora, digo, te hemos criticado en que nos dio la sensación de que por ahí aprovechaste algunas situaciones en algunos lugares, fuiste, la foto, y qué sé yo, del lanzamiento de campaña. No, pero de hecho también muchas fotos que han salido, no he salido yo también, yo, a ver, Daniel, hace casi dos años que hemos empezado a trabajar, un año y medio, creo, con el tema de los merenderos porque uno veía una necesidad en varadero real y tratando de satisfacer a veces de su lugar, uno con las donaciones que mucha gente ha dado, algunas empresas han colaborado y uno también a veces mostraba eso para que la gente vea que realmente lo que a uno le daba llegaba también a quien tenía que llegar para que no hubiera ningún rumor que no tenía que darse y para que también se viera el trabajo que se estaba haciendo con un montón de actores sociales que no todos han participado ni participan en política, o sea, eso tiene, la participación en política uno la hace siempre en cualquier lugar y cualquier decisión que tome en la vida porque una medida o un comentario o una postura es política, pero lo que yo digo es que hay mucha gente que me apoya que no tiene nada que ver ni participa en ninguna candidatura y acompaña porque entiende que hay una tarea que cumplir el compromiso con el otro, si se entendió eso no era el significado en ese momento porque la verdad que se vio nosotros... ¿Entonces por qué Caritas por ejemplo te criticó tanto el hecho de una foto tuya que apareció con el padre? No, no vi la crítica pero si fue por lo del viaje con el padre fue un viaje que armamos en conjunto con Luca con el cual también tengo una gran relación el padre Luca lo aprecio mucho tenemos un gran vínculo y también hay que mencionar ahí que otro actor importante ahí fue Alberto Pereira conocido como El Chimango que también es un amigo que ese día como presidente de todos los isleños de la Federación Isleña que abarca muchísimos municipios se organizó el viaje entre los tres para poder asistir ese día a las familias que la estaban la están pasando mal porque el río sigue subiendo la verdad que de la última inundación la mayoría del auxilero no pudo reponerse porque han perdido todo el ganado han perdido los pequeños animales que tenían para consumo personal y para la venta y fuimos ese día a conocer la realidad interiorizarnos bueno Alberto obviamente que la conoce porque está todos los días con ellos y él nos invitó a hacer ese viaje el viaje lo organizó en ese momento en colaboración con Luca Alberto Pérez también que quien les habla que fui parte de esa delegación por si hay alguna duda hago la aclaración Juan ¿cómo fue la confección de la lista? porque aparecen varios nombres algunos por ahí conocidos digo por ejemplo bueno te acompaña Valeria Murias que hace unos días fue un poco estuvo en el plano mediático con una situación que se dio ella es la médica de los docentes y bueno que se dio aquí en Varadero Toti Genun Lucas Morales ¿no? el hijo de Ricardo Ricardo exacto sí la verdad que es un equipo de trabajo yo digo muy completo porque están presentes todos los sectores gente de todos los rubros que nos hemos amalgamado en este equipo porque somos un equipo donde hay un montón de visiones Valeria una gran profesional una médica excelente que la verdad que es un orgullo para mí para todos los compañeros que nos esté acompañando una persona que nos da una mirada desde el punto de vista de salud de nuestra ciudad y muy relacionada con todos los docentes una persona transparente de la verdad y a la cual yo aprecio y confío en ella plenamente bueno Raúl Toti Genun que es un militante de base de toda la vida además de estar relacionado con su trabajo Fabril en Toyota y el sindicato Asimra también un gran amigo de años con el cual venimos trabajándose mucho Romina Chena también una colega docente con la cual hemos empezado a trabajar en ese momento desde que estuvo allá a Costa Azul hasta la actualidad bueno Lucas también un comerciante hijo de Ricardo en Portela una persona muy comprometida con su localidad que hoy ve también muy abandonada allá a la sombra de Portela que Ricardo tantos años trabajó y mantenía tan prolijo y nosotros sabemos que Portela la está pasando mal también porque no está ajeno a lo que pasa en Varadero y las delegaciones yo lo digo siempre están postergadas totalmente después nos acompaña Cristina Pascual y que es una una martillera también conocida de Varadero una persona comprometida con su lugar con la sociedad y la que se ha mostrado siempre participativa Guillermo un hombre conocido por todo Varadero desde la fotografía siempre presente en muchos eventos de todo tipo desde eventos familiares sociales culturales y bueno una persona comprometida con lo que pasa en Varadero y quiere participar porque entiende que puede aportar mucho su lugar y después José Claudia que también una mujer Portela de escuela madre de familia muy comprometida con lo social una persona que siempre me ha acompañado a mí y bueno después los suplentes nos acompaña Facundo Bambredán un joven de Santa Coloma que también entiende que su localidad tiene mucha falencia y quiere aportar desde su lugar al cual también se ha sumado este equipo trabajo Karina Bripe que es una una militante también social una persona muy comprometida trabaja limpiando casas acompañando la gente una mujer que también sabe los problemas diarios porque lo vive como cualquier ciudadana de Varadero Pablo Virci un joven de Alcina María Julia Hernández que bueno una profesora conocida y querida por muchos jóvenes fue maestra mía profesora mía así que imaginate tenemos una relación de hace mucho y después un consejo escolar la verdad de primera bueno con Leo Giles que la verdad conocido por todo desde lo deportivo desde lo humano desde lo comercial una persona también muy querida por todos nosotros y con el cual hemos hablado mucho de la educación de lo que se necesita en el consejo y coincidimos ambos del sector educativo Marínez Latre también una chica que viene desarrollando un gran trabajo en la parte administrativa del consejo escolar una persona también muy cumplidora muy trabajadora la verdad que se conoce el consejo de punta a punta y creo que sería un honor para ver una consejera escolar como el Gileo Marcelo Crum Panacoa que la verdad viene trabajando de los sindicales hace muchísimo la alimentación y bueno también con un trabajo muy fuerte en Varadero del sindicato Beatriz Mori una docente fue profesora mía también profesora de geografía una mujer que sabe mucho de educación de historia y la hemos enterado y después un joven como Juan Tetenborg que se ha sumado a este equipo y Susana Boli ese es el equipo que nos acompaña y la verdad que para nosotros es un equipo de primera que estamos todos juntos y creemos que podemos trabajar por un Varadero más abierto un Varadero que apueste el diálogo y que trabaje por las necesidades que tienen los vecinos hoy y la última pregunta que te hago no voy a usar la palabra porque viste que a veces hay muchos que lo toman como una ofensa a lo del hijo putativo como se le dice pero en realidad digo que pasa con Gallardo y Leo Pérez que fueron un poco los hombres que siempre te apañaron por así decirlo son dos amigos yo la verdad que soy una persona que va a cumplir casi 30 años Danilo tengo tengo mi propia identidad tengo mi mi camino y mi pensamiento y mi postura pero están con vos te están acompañando ahora son dos amigos de hecho tengo muy buena relación con los dos soy amigo personal de ambos y ambos están colaborando trabajando participando dando una mano para Leo Pérez también Leo sí nos hemos juntado muchísimas veces con Leo hemos almorzado estamos a veces juntos compartimos momentos opiniones yo te digo Danilo yo hablo con todo el mundo porque me gusta aprender y me gusta escuchar y uno escuchando y hablando aprende ¿no? el diálogo se enriquece uno y yo creo que es la postura que hay que tener uno es una tabula rasa siempre está formándose y la formación es continua y de por vida si uno no tuviera más nada que aprender estaría de gusto con esta vida pienso yo Juan te agradezco mucho los minutos que nos has concedido en la mañana de hoy no yo les agradezco a ustedes bueno les envío un saludo a la audiencia y les pido nuevamente que nos permitan soñar con un varadero un varadero para todos un varadero inclusivo un varadero con trabajo un varadero con seguridad y con un consejo liberante activo junto a la gente principalmente gracias Juan que tengas buen día gracias a ustedes que tengan buen día Juan Juan